¡Muy buenas! Les saludamos en este miércoles 28 de agosto con la última hora del Cádiz Club de Fútbol que continúa la preparación del encuentro que le envía el próximo sábado al Club Deportivo Tenerife en casa a partir de las 7 de la tarde y la dirección deportiva apurando las últimas horas que restan del mercado para terminar de confeccionar el plantel. Vamos a dar información sobre el interés sobre algunos jugadores que interesan al club cadista y algunos futbolistas que todavía están actualmente entrenando las órdenes de Paco López no en el caso de Cuamé que sigue apartado hasta ver qué pasa con su situación pero que sigue siendo una incógnita el saber si continuarán o no vistiendo de amarillos a partir del próximo viernes sábado 12 de la noche. Hoy bien acompañados en la mesa de la RTM con el amigo y compañero Beni Arroyo, Diario As. Beni, muy buenas. ¿Qué pasa Nacho? Muchas gracias Miable por acompañarnos como siempre. Pues hay novedades, el Cádiz acelera en estas últimas horas del mercado para atender las peticiones de Paco López como escuchamos en declaraciones del director deportivo Juanjo Lorenzo en esa última incorporación, la del central a Serbio Kovácevi que era presentado en el día de ayer. ¿Cuáles son tus expectativas de estas últimas horas de mercado? Muy típico del Cádiz, los últimos días de mercado. Por supuesto que viendo cómo está tanto primera división y segunda siempre estos dos últimos días, tres, suelen ser muy frenéticos donde se mueve todo y demás. Pero claro, a mí me hubiese gustado mucho que hubiese estado todo antes más finiquitado, más listo. Es cierto que parece que el Cádiz ha tenido problemas de todo tipo, problemas que no esperábamos como el tema del límite salarial y demás. Y también problemas a la hora de dar salida. Se incorpora a Boya, veremos. Creo que es un perfil joven con altura, que por ejemplo esas características sí las puede sumar, pero habrá que ver si tiene características para el sistema de Paco, si es un central que pueda tener importancia como titular, eso son otras de las incógnitas. Y bueno, sale a la palestra el nombre de Melendo. Creo que es un futbolista más que interesante. Creo que es el típico futbolista que suena y te ilusiona un poco porque creo que puede aportar mucho al Cádiz. Creo que es un perfil que no tiene el conjunto amarillo, pero veremos. Queda muy pocos días. El día 30 se cierra todo y a ver qué pasa. Vamos con las imágenes del entrenamiento desarrollado en la mañana de hoy a puerta cerrada en el campo principal de la ciudad de Portilla Bahía de Cádiz. Es uno de los protagonistas. Tomás Alarcón, el centrocampista chileno, que después de muchas semanas al margen del grupo, después de perderse buena parte del periodo preparatorio por una rotura muscular, pues ya trabaja junto al resto de sus compañeros a las órdenes del técnico valenciano. Sin lugar a dudas, es una gran noticia porque especialmente viendo la apuesta que realizaba Paco López en el enfrentamiento frente a la Unión Deportiva Levante, utilizando a tres futbolistas en el centro del campo, el chileno pues evidentemente tiene más opciones de ser partícipe. Y se le ve que es muy queriéndolo el vestuario porque la que le dan es grande. La típica catea. Pero catea bueno además. Oye, no, eso te digo, es buena señal que haya ese ambiente entre los futbolistas. Y bueno, un Tomás Alarcón que dos temporadas, ¿no? Que no ha estado, está en el Cádiz pero no ha estado, ¿no? Ha estado cedido. Zaragoza, Cartagena, donde ha tenido mucho protagonismo, donde ha jugado más de 30 partidos en segunda división. Y eso es algo fundamental. Y lo que tú dices, Nacho, un perfil que creo que puede encajar muy bien en lo que pide Paco López, ¿no? Nosotros vimos en el Instituto de Valencia que Fali hacía ese rol de pivote y después de central. Ahí a lo mejor donde puede flaquear un poco Tomás Alarcón porque está claro que por altura, por perfil no es. Pero claramente si pones esos dos interiores, esos dos mismos centros y necesitas a alguien que le equilibre, oye, pues Tomás Alarcón, Fede Sanemeterio, ese tipo de futbolistas. Y creo que el chileno puede ser una buena acción. También una cosa que tiene Fali que es el desplazamiento al largo. El chileno lo que hemos visto lo tenía. Pero llevamos tanto tiempo sin verle con el Cádiz, sin verle jugar, que ahora no sabemos bien qué perfil puede dar con otro entrenador, como es Paco López. No le fue tan bien en el Real Zaragoza con esa primera sesión, también en la Liga Hypermotion, pero sí en el Cartagena, donde firmó una muy buena segunda mitad del curso y donde ayudó al conjunto murciano a conseguir la permanencia. Por lo tanto, en el caso de Tomás, ya bien conoce la categoría en la que actualmente milita el Cádiz. Eso en cuanto a la incorporación del centro campista, recordemos internacional chileno cuando lo firma el Cádiz. Es cierto que ha venido a menos en cuanto al rendimiento y oportunidades de brillar. Veremos a ver el protagonismo que tiene esta temporada en la plantilla cadista. Y vamos a ver si continúa en la misma el siguiente jugador. Sigue siendo una incógnita la resolución y la situación de Álex Fernández. Esta es otra de las imágenes que nos ha dejado el entrenamiento de esta mañana. Paco López hablando con Álex durante más de diez minutos. Incluso la sesión de entrenamiento había comenzado, los compañeros ya estaban trabajando y Álex seguía dialogando con Paco. Recuerden que la semana pasada informábamos que el club le había comunicado a su agente que si llegaba una oferta interesante que le aceptase. Le resta contrato hasta el próximo 30 de junio de 2025. Recordamos también que a comienzos de pretemporada Paco López se sienta con Álex y le convence para que no se marche cuando el centrocapista madrileño ya había decidido y había transmitido al club. Quizá era el momento de haber finalizado un ciclo en el Cádiz, que deberían llegar otras caras a nuevas. Es convencido y continúa siendo el único profesional de la primera plantilla en esa marcación que tenía el técnico valenciano. Titular lo juega todo frente al Real Zaragoza en ese estreno liguero. Pero sorprende que no cuente con ni un solo minuto en el empate cosechado en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Y sorprende y es llamativo por lo que comentábamos la semana pasada por esa información de que se le abre la puerta y porque evidentemente, si nos fijamos en el rendimiento de los futbolistas, Fali, Escalante y Rubén Alcaraz en ese centro del campo frente al Levante, especialmente en la segunda mitad, y viniendo de donde vienen jugadores como Gonzalo y Rubén, que no han hecho un periodo preparatorio normal, se les notaba que les estaba pasando ya factura el exceso de minutos y teniendo a Álex en el banquillo la convocatoria no participara. Es uno de los temas que sobre todo el partido nos dejó en un centro del campo con Escalante y Alcaraz, que en la segunda mitad se notaba que les faltaba ritmo porque es normal. Son futbolistas que por una cosa u otra no han podido jugar. Y claro, que la suplencia de Álex Fernández, un futbolista que ha estado toda la pretemporada, siendo de la partida, por las ausencias también, pero sobre todo porque, lo que comentas, esa importancia que le podía dar Paco López, pero claro, puede girar todo, como ha pasado. Escalante y Cuamén no encuentran acomodo, tiene dos futbolistas de buen nivel, que bueno, Escalante se le ve comprometido, el otro día incluso jugó de titular y eso, por supuesto, si Paco no lo ve comprometido no lo pone titular. Otro caso es el de Cuamén. Y claro, se te queda ahora Alex Fernández, que llega una semana de finalizar el mercado y con este tema de, oye, pues búscate una salida, a ver si la podemos encontrar, qué solución. Y Paco López en rueda de prensa previa habla maravillas de Alex, tanto futbolísticamente como persona. Es un futbolista que lleva muchísimo tiempo en la entidad y se merece todo el respeto del mundo. Otra cosa futbolísticamente que pueda gustar o no y le honra mucho asimilar que su ciclo puede haber acabado porque es algo muy normal en el mundo del fútbol y le honra mucho como futbolista. Pero claro, ningún minuto de Ciudad de Valencia cuando es necesario, solo tres cambios y un Alex que venía de ser titular a no jugar. ¿Qué pasa? Pues una incógnita, bueno, que veremos si se resuelve, pero está claro que esta charla que estamos viendo ahora mismo en pantalla con el míster tiene que ser seguro para explicaciones y para ver qué pasa. Pero eso sí, tenemos a Paco en estos días para la rueda de prensa. Mañana. Mañana. Va a comparecer a las 12 al término del tratamiento de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. A ver si es capaz por lo menos, ¿no?, de con buen talante y aunque nos baile un poquito, ¿no?, contarnos lo que pueda él, faltaría dentro de sus posibilidades, que nos pueda contar por lo menos, oye, si fue una situación más futbolística, si fue algo, oye, que quería para relajar, para que no se lesionase en una posible salida, o lo que sea, pero está claro que la situación de Ale no es bonita verla, sobre todo por cómo se está dando, si fuese algo de antes y demás, pero ahora creo que no se merece un futbolista como Ale, fue independientemente de su nivel o que haya acabado su ciclo antes y demás, bueno, este tipo de situaciones, ¿no?, que esté pasando mal, cuando creo que no ha dado mucho al club y no se merece que esté ahora mismo así. Eso en cuanto a la situación de Ale Fernández, si hablamos del nombre que ya comentaba Beni al comienzo del programa, el último que suena con muchísima fuerza para reforzar al Cádiz, hay conversaciones abiertas por Óscar Melendo, futbolista del Granada Club de Fútbol, futbolista que llevaba precisamente Paco López a las filas del conjunto nazarí y que era determinante para conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español con el técnico valenciano en el banquillo. Fútbolista más que interesante, ¿eh?, futbolista más que interesante, creo que es de esos nombres que tú esperas, ¿no?, para reforzar la plantilla, por supuesto, la temporada pasada pues no fue la mejora para él, pero si lo pide Paco López, yo creo que ahora mismo si el cadista tiene algo para ilusionarse, es Paco López, su posible estilo de juego, por supuesto con los problemas que actualmente tiene el Cádiz, pero creo que la ilusión de Paco López está ahí y si lo pide Paco López creo que habría que hacer todo lo posible por traerlo a la entidad. Ahora hablamos del perfil de futbolista y estadística y analítica que podemos ofrecerles tanto de su temporada anterior en Primera División como los números que presentaba precisamente definiendo la camiseta de Granada en el ascenso a la máxima categoría, la Liga eSports. Vamos a escuchar precisamente a continuación a Paco López en una entrevista concedida a los compañeros de relevo hace un año cuando precisamente se consumaba el ascenso del conjunto nazarí a Primera División sobre el futbolista Óscar Melendo y otra serie de futbolistas del mismo perfil. Hay un jugador como por ejemplo Óscar Melendo, que es un jugador de talento y muchas veces lo hemos visto, que tiene ese rol que empieza más abierto, pero tiene esa incidencia siempre en la zona central. A ti te gusta mucho que haya muchos jugadores por dentro, que se encuentren, que se relacionen. Y a veces tendremos que hablar más de sistemas que de relaciones. No sé si crees que esto capa un poco la creatividad en el fútbol. A veces hablamos de 4-4-2, pero ¿cómo se relacionan los jugadores? Porque en el Levante de Granada veíamos muchos futbolistas por dentro constantemente. Ahí está la clave. Para mí lo acabas de decir, que más allá del 4-4-2, del cuadro de estrés, del ataque, de la defensa, para mí es muy importante las relaciones, cómo se relacionan los futbolistas dentro del campo, cómo interactúan. Eso es fundamental. Y ahí aparece la libertad y la creatividad dentro del orden, que evidentemente existe un orden colectivo, pero los jugadores, sobre todo de talento, tienen que tener creatividad, porque ellos mismos cuando tienen ese talento son capaces de entender los momentos. Y para eso luego están evidentemente los análisis, donde nos podemos haber equivocado, donde podemos acertar. Los contextos también en fútbol van cambiando. No todos los partidos son iguales. Lo que era bueno para un partido, igual para el siguiente no es tan bueno. Por eso considero que cuanto más futbolistas tengamos que entiendan este juego, mucho mejor. Pues ahí tenemos a Paco López hablando de Óscar Meléndo, futbolista de Granada actualmente. No ha podido debutar esta temporada a las órdenes de Guillabascal, porque arrastra un golpe que no evitaría, al menos allí, si continúa en Granada, veremos si continúa su carrera aquí en el Cádiz Club de Fútbol, por un golpe no le evitaría el poder participar ya y competir en el próximo mes de septiembre. Vamos a ver y analizar al futbolista con analítica y estadística, como hacemos habitualmente en las últimas semanas en esta nueva temporada del submarino amarillo. Óscar Meléndo, pues que podemos decir que el año pasado jugó un total de 26 partidos en primera división, 15 como titular, acumulando 1.126 minutos. Y sobre todo, como veremos a continuación, los minutos y la importancia que tuvo en el ascenso del Granada a primera. Jugaba 35 partidos, 30 como titular, acumulando 2.295 minutos con un gol y tres asistencias. Como decía Veni anteriormente, futbolista especialmente de corte media punta, puede entrar en ese 1-4-3-3 como pívote adelantado por delante de un ancla, tirado a la derecha el zurdo, o sea que se viene por dentro un perfil quizá diferente a Ontiveros en el lado contrario, pero con último pase, especialmente en el último tercio, donde ahí es realmente determinante. Se ve en el mapa de calor, ¿no? Como es un futbolista que, bueno, está por pasillo interior, pero le gusta echarse a la derecha para poder conducir con izquierda o dar ese pase o ese disparo. Un perfil que el Cádiz creo que tiene en la banda izquierda con Ocampo y con Ontiveros, aunque veremos cómo puede encuadrar a los dos futbolistas, que es otra de las incógnitas que seguro que tiene que tener Baco López, porque tiene que encajar como sea los dos, los buenos tienen que jugar. Y si en el caso que llegase Melendo es ese tipo de futbolistas que, por supuesto, veremos dónde puede jugar, porque viendo ese mapa de calor, oye, como un interior manda derecha para entrar por dentro, dejar el carril para el lateral, este tipo de futbolistas que sean habilidosos por dentro, yo creo que la banda derecha no tiene el Cádiz, tiene a Rubén Sobrino o Iván Alejo, que son futbolistas de corte de conducir, más tirado a banda, y son diferentes, ¿no? Entonces, un perfil así, zurdo, con ese perfil que puede jugar entre líneas, que se mueva con rapidez, talentoso, yo siempre lo he pedido, a mí me gusta mucho este tipo de futbolistas y sería genial verlo. Ojalá, tiene pinta que es complicado, pero oye, ojalá que pueda llegar al Cádiz. Ahí vemos la comparativa y el rendimiento del futbolista, especialmente en las últimas temporadas. Recuerden que antes de llegar a Granada, pues estuvo en el Real Club Deportivo Español y en una de las últimas gráficas que vamos a ver a continuación, pues la comparativa con futbolistas que pueden actuar en esa demarcación y los números que presentaban, tanto Melendo como Roger Martí, Ontivero, Rubén Sobrino o Ale Fernández, en esa posible demarcación durante la temporada 2023-2024, veremos a ver si finalmente recala en el Cádiz Club de Fútbol uno de los deseos de Paco López en este final de mercado. Mañana tendremos la oportunidad de cuestionarle al técnico valenciano, pero ayer se nos quedaba también pendiente escuchar las valoraciones de Juan Cala, que habitualmente comparecía acompañando a las últimas incorporaciones y al director deportivo Juanjo Lorenzo, que era quien tomaba el protagonismo a la hora de intervenir, pero ayer a pregunta de nuestro compañero Edu Marín de la cadena SER, pues intervino también Juan Cala y lo que hizo fue valorar el esfuerzo que ha realizado el club para mantener una plantilla, evidentemente con el beneplácito de Paco López, decía Juanjo que no se ha tomado ningún tipo de decisión que no fuera decisión del técnico valenciano, por lo que han sido sus excompañeros en las últimas temporadas. Escuchamos a Juan Cala. Bueno, me incorporo en la figura de secretario técnico. Un secretario técnico dentro de la parcela deportiva tiene varios parámetros, entre ellos el visionario de partido, entre ellos el informe de análisis de posibles fichajes y entre ellos, como tú bien dices, el día a día de esa unión de la plantilla, de esa unión entre jugadores y la unión del cuerpo técnico con la dirección deportiva, que es lo que estoy haciendo. Entre ellos, yo conozco ese vestuario. Yo creo que dije unas palabras al llegar que me veía preparado para el reto, porque conozco ese vestuario, porque lo he parido, he estado ahí cuatro años como jugador, he vivido cambios de entrenadores, creo que conozco la casa, no voy a obviar que todo el mundo sabe la relación que yo tengo aquí con los gestores, entonces creo que puede ser un buen nexo y es lo que intento hacer. Hay que recuperar la filosofía en la que nos llevó hasta primera, hay que recuperar ese vestuario que a lo mejor en el último año no era tan unido, ese proceso que se está haciendo desde el cuerpo técnico de su llegada y desde el club, recuperar los valores que ha tenido el Cádiz y lo que le ha dado éxito y como he estado ahí, bueno, pues tengo cierta opinión con ciertos compañeros que han sido compañeros míos y tengo el cierto privilegio de decir las cosas como las pienso. Entonces, bueno, creo que estamos en el proceso adecuado, en el camino adecuado, la lástima es el resultado tan abultado de la primera jornada que empañe un poco todo, pero ya el otro día se vio una sensación diferente y a colisión de lo que has dicho antes a Juanjo, si tenemos que crucificar a cada jugador que ha descendido, pues no habría jugadores en el mapa nacional porque todo el mundo ha tenido un descenso, yo mismo he tenido un descenso con el Getafe, yo mismo me quedé en el Getafe y yo mismo ascendí a primera y como yo otros compañeros. Los jugadores se van recuperando con los resultados, con las sensaciones, con el volver a tener esa unión, con volver a vivir lo que se vivía aquí del sábado en el estadio, enganchar a la gente, Estados Unidos y entre todos conseguiremos que esto tire adelante. Si seguimos con las divisiones que parece que a día de hoy es complicado tirar adelante, a la afición no se le puede pedir nada, lleva un año de sin sabores, sin sudores, pero yo creo que en cuanto le demos un poco y le demos resultados, esta afición se ha enganchado y se va a enganchar y ahí volveremos el clima adecuado para que ese objetivo que todos tenemos en mente y que sería bueno no repetirlo muchas veces ya en el transcurso y disfrutar un poco del día a día, ya está, ya sabemos cuál es el objetivo, vamos a ocuparnos en el día a día, yo creo que al final se conseguirá. El mensaje de Juan Cade evidentemente uno de los trabajos que le corresponde ahora al cuerpo técnico es mimar mucho a los futbolistas que no están teniendo protagonismo, en el caso que vemos a continuación, en el caso de Fali pues corresponde sobre todo a un cambio de demarcación como vimos el otro día en ese partido frente al Unión Deportiva Levante, pero en este son imágenes de ayer, vemos como el técnico se acerca a muchos futbolistas que por alguna cuestión no han tenido protagonismo, posee Joaquín Matos 45 minutos frente al Zaragoza y desaparece, e Iza e incluso ocupa su lugar sin ser su demarcación natural, siendo lateral derecho ocupa su demarcación lateral izquierdo y es titular también en el Ciudad de Valencia y por lo tanto Paco López pues se ve la obligación de acercarse al exfutbolista del Burgos y de alguna manera darle las explicaciones pertinentes y darle de alguna manera un mensaje de tranquilidad para que siga trabajando y que su oportunidad también va a llegar. Si no me equivoco Paco López en la rueda de prensa tras la derrota frente al Real Zaragoza cuando he preguntado creo que es ahí o justo la semana siguiente comenta de que le gusta mucho a Iza en el lateral izquierdo que lo hace muy bien con Braiano Campos y claro señal de que tiene pintada de que puede repetir pero nadie nos esperábamos que Matos iba a ser suplente y que iba a ser un lateral derecho el que saliese en izquierda pero no solo eso sino que es que Julio Cabrera que era un posible complemento al lateral izquierdo tampoco fue convocado es decir ya se te abren todas las incógnitas y todas las preocupaciones porque quedan muy pocos días de mercado el lateral izquierdo el que venía a ser titular parece que nos está convenciendo por lo menos es lo que estamos viendo ahora mismo y tampoco tiene un teórico suplente por más que sea que Glauder pueda hacer esa función el tema de Matos a mí me preocupa pero me extraña a la vez porque creo que Matos la temporada pasada fue un lateral maravilloso en el Burgos es más cuando se marcha en el Burgos la gente de allí quería que se quedase tanto él como Caro porque son dos futbolistas fundamentales que se marcaron una grandísima temporada y es que esto no lo digo yo esto también está entre la gente que analiza el fútbol en segunda división los aficionados del Burgos y también las estadísticas creo que fueron ambos futbolistas muy muy bueno para mí creo que eran buenos fichajes para llegar a la plantilla pero también estaba eso futbolista libre oportunidad de mercado a lo mejor Paco no tenía ese momento todavía había un poco más de dudas pero creo que era una oportunidad que el Cádiz quería aprovechar yo tenía todas consigo de que creo que desde el primer minuto iba a funcionar pero claro me está dejando esas dudas y veo bien que Paco haga esto que sea también de cara un poco al público y en el entrenamiento y también seguro lo harán privado y veremos qué pasa con Matos yo creo que tiene mucho más nivel del que está demostrando pero claro preocupa mucho ahora mismo la situación decir que el entrenamiento de hoy ha sido ausencia Luis Hernández que continúa su trabajo de recuperación al margen del grupo y Roger Martí que se caía de la convocatoria después de alguna ausencia en el entrenamiento de la pasada semana por problemas en el tobillo en el que fue intervenido veremos a ver porque todo hace indicar que el delantero de Torrent va a ser seria duda incluso descartado en el día de mañana para poder enfrentarse al club deportivo Tenerife no han trabajado tampoco con el día de hoy Eta Ellón que puede salir a la Villarreal según la información de muchos compañeros en los medios de comunicación y tampoco Nico Junior en este caso puede salir a las filas del Atlético Sanluqueño en otra situación también por discernir pues jugadores como Álvaro Bastida que tampoco tendría cómodo en la primera plantilla y que veremos a ver qué pasa con su situación ayer especial del partidazo de COPE en el puerto de Santa María con la intervención de nuestro compañero y amigo Rubén López y también un jugador del Cádiz Iván Alejo vamos a escuchar un extracto de esa entrevista con los compañeros de COPE a nivel nacional Iván ¿cómo ha empezado la temporada? ¿cómo lo ves? Bueno un año me gusta siempre ser sincero ser realista no me gustan los tópicos siempre que hablo con prensa me gusta ser honesto y ser sincero y bueno siempre después de un descenso pues es lógico que el ambiente esté un poco caleado pero bueno sí que es verdad que no hemos empezado de la mejor manera también perder 0-4 el primer partido en casa con el Zaragoza bueno quizás relación plantilla directiva afición no es la mejor del mundo pero bueno son situaciones que se viven son situaciones las que tenemos que aprender y está claro que si queremos volver a primera división tienen que ser todos de la mano si no va a ser muy difícil ¿lo notáis eso en el campo? que está la cosa enrarecida o sea tú estás jugando y dices tú yo lo hablaba con mi familia para mí el otro día el partido de Zaragoza en casa para mí fue el más difícil de toda mi carrera el más difícil he vivido descensos he vivido situaciones complicadas pero desde el minuto 10 minuto 15 el ambiente se veía que no iba a ser bueno sí que es verdad que lo que hicimos en el terreno de juego no ayudó porque la verdad que no fue propio de un equipo profesional pero sí que es verdad que fue muy complicado muy muy difícil pero bueno son situaciones que nos toca vivir nos pagan mucho dinero convivimos con esto y esto es parte del fútbol también y si puede ser que venga algún fichaje de aquí al viernes también pues lo que le den a la gente hoy estaban cerrando uno hoy estaban cerrando uno pero no 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 tenemos permiso para decirlo no podemos decir más no yo sé que hoy estaban a la exclusiva no 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 puedo porque pero no sé exactamente quién es pero yo sé que estaban cerrando uno empieza el nombre por O mentira ¿qué dices? ah el nombre sí puede ser sí pero que no quiero jugar a eso pero que lo están intentando y que sé que pero estamos hablando de uno o dos fichajes de aquí al viernes si vienen dos mejor por lo menos dos Iván ¿tú a quién quieres? a ver yo sé que la gente y no lo digo por no me gusta ser pelota pero bueno creo que la gente está muy en contra de Manolo y creo que la gestión que ha hecho Manolo desde que ha llegado al club que lo cogió en segunda vez que ha llegado a primera división por muy complicado o por mucho que no le gusta a la gente creo que desde dentro de la plantilla lo apoyamos creo que está haciendo las cosas bien obviamente si viene alguien de aquí al viernes para ayudarnos a conseguir el objetivo pero mucho mejor pero tenemos que tener claro que el 80% de la plantilla ha jugado muchos partidos en primera división y creo que eso no se debe de olvidar y eso no lo tienen muchos equipos de segunda ¿hay alguna posibilidad de que algún partido termine sin tarjeta? o eso es posible bueno eso también de foto al tobillo ahora a la una y media en la liga no preguntas así es verdad mira en la liga no haces estas preguntas a él cuando le entrevistaba cuando venía a Cádiz y se las hacía ¿sí? sí hay confianza Iván ¿cuántas tarjetas llevas en tu carrera? no el año pasado sí que es verdad que bueno es un debe que tengo fui el jugador más amonestado de Europa pero bueno ¿de Europa? que van a echar hasta del FIFA tío no es algo de lo que esté orgulloso no es algo de lo que me sienta feliz y orgulloso obviamente pero bueno pero una cosa estoy trabajando se paga las amarillas se pagan ¿no? las paga el club las paga el club sí Vizcaíno te habrá dicho oye córtate que no es pasada no pero es una cosa es una cosa en la que trabajar también que se deja la piel bueno la piel o la garganta y le han cogido la matrícula también ¿o no? sí mucho hay algún árbitro que ¿quieres pedir perdón a los árbitros o pedirles a los árbitros tregua para este año y decir que te vas a portar mejor? sí sí obviamente lo estás haciendo convencido además no lo estoy haciendo convencido no sí que es verdad que este verano estoy hablando con con personas de mi de mi círculo y sí que es verdad que es que es algo que debo de cambiar que debo de de madurar en ese aspecto y y este año pues bueno voy a intentar cambiarlo aunque bueno pero qué pasa los árbitros te caen muy mal no sí que es verdad que soy de sangre caliente soy en el campo pues soy muy temperamental y luego en casa eres así también en la vida soy una persona impulsiva soy una persona impulsiva me ha traído muchos disgustos tanto en el fútbol como también en mi vida personal y bueno pues eso al final a base de hostias pues uno va aprendiendo y tengo 29 años ya y claro ya va siendo hora de aprender cúrralo no te ayuda alguien sí estoy trabajando lo estoy con con mi psicólogo trabajándolo llevo tiempo y y bueno sí que es verdad que a lo mejor el proceso va va poco a poco pero pero estoy convencido de que al final consigue cambiarlo ¿cuántas amarillas firmas esta temporada? ¿cuántas amarillas? firmamos diez no menos menos seis me van a sacar menos siete o ocho siete o ocho siete o ocho amarillas ¿tienes alguna ya este año? una ¿te quedan seis? solo te quedan seis dos jornadas y ya llevas una sí encima fue por fue por pillar a mí lo que me duele ¿qué dijiste? nada protestar le protesté al árbitro una acción íbamos perdiendo ¿pero cómo protestas? ¿cuál es tu estilo? ¿qué dices? no te lo voy a contar aquí lo tiene complicado para acercarse a ese número de Amarilla teniendo en cuenta que ya lleva una nos hemos quedado sin tiempo Beni muchas gracias muy hable como siempre por habernos acompañado a ti siempre Nacho volveremos mañana a partir de las nueve para escuchar las valoraciones de Paco López en rueda de prensa y lo callado de sí el entrenamiento a puerto cerrada en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz como siempre gracias por su atención y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!